En este video te voy a comentar las novedades que vi en el Google I.O. Connect acerca de Google Maps, así que vamos a empezar. Una de las cosas que vi muy interesantes acerca de lo que Google Maps está trabajando para los desarrolladores y que me causó bastante curiosidad son tres cosas en específico. Todavía están en Work in Progress, es decir, todavía no está tan estable, pero ya está en una forma de preview. La primera es usar Google Maps no a través de JavaScript directamente, sino a través de Web Components, que Web Components igual también es JavaScript, pero pues permitiría una forma más fácil de incorporarlo sin necesidad de tanto código. Simplemente es un Web Component para empezar a utilizar la API de Google Maps. De por sí, nosotros cuando consumimos, por ejemplo, en frameworks como React, AngularView, normalmente tenemos unos wrappers que lo utilizan a manera de componentes de acuerdo al framework, pero esto ya sería Web Components nativos desde la web. También vimos que están implementando una parte de Datasets API, en donde tú puedes empezar a importar, almacenar o manejar tu propia información geoespacial para luego crear tus renderizados, etc. Y una opción muy interesante es crear algunas extensiones para Fibers y toda tu data, que sea geoespacial, pues latitud, longitud, etc., pues puedes empezarle a hacer consultas y sacarle provecho a ellas. Por ejemplo, veamos unas. Si entras acá a la página extensions.dev, no solo vas a encontrar extensiones de Google Maps, sino vas a encontrar diferentes extensiones que hay en Google, sobre todo para incorporar a Fibers y utilizarlas. Pero si nos vamos simplemente a la categoría de Google Maps, vamos a ver que precisamente están estas tres, que es precisamente empezar a utilizar APIs como Geocode o pues validar la dirección directamente con Firestore y tú la puedes simplemente instalar y empezar a utilizar y cómo generar esa conexión entre Fibers y Google Maps de manera más sencilla, más rápida. Sin embargo, también nos mostraron algo muy interesante y cómo han trabajado a través del tiempo. Por ejemplo, cuando en el 2005 empezaron a hacer ciertos tipos de renderizados con JavaScript, luego en el 2019, 2021 y 2023 nos mostraron cómo podía ser una API en donde ya podamos generar un espacio tridimensional para ver un área en específico y poder como visitarla. Eso me pareció muy interesante y también nos mostraron algunas demos de cómo ya empresas lo están utilizando, pero veámoslo en vivo. A ver qué les parece. Tú puedes ingresar a 3dtiles.web.app y vas a ver un demo en donde tú puedes elegir diferentes locaciones y ahora navegarlo de esta manera como geoespacialmente, navegar sus rutas, sus direcciones de una manera muy, muy interesante. Tú puedes aquí navegar, por ejemplo, aquí estamos en Tokio, pero nos van a llevar a otro lado del mundo. Vamos a ir hasta acá y acá empieza a hacer un render. Aquí de acuerdo al dispositivo o a la conexión, fíjate que empieza como a pre-renderizar y a través del tiempo va generando un render mucho más sofisticado. Digamos, esto todavía se ve un poquito raro, pero fíjate que ahí va curando y mejorando el rendering. Sin embargo, esto es un demo y esto hace que yo pueda pues mirar la zona, mirar qué cosas hay alrededor, etcétera. Nos mostraron precisamente cómo una empresa de retail, es decir, como una empresa que vende apartamentos y renta, utilizaba esta opción para mostrarle a una persona qué cosas habían alrededor de la zona que vas a arrendar. Entonces, básicamente decían, mira, tú vas a vivir aquí y esta es la zona, ¿no? Esto es, así se ve la zona en la que vas a vivir. Entonces, me pareció muy interesante para turismo, para retail, etcétera. Y nos decían cómo podemos empezar a mostrar o cómo consumir esta API para mostrar este tipo de mapas. Esta API la puedes encontrar como Aerial View API. Ahí es donde vas a encontrar cómo es que funciona, si quieres más información acerca de ella, porque no solo te genera como este área 3D para que la persona pueda interactuar, sino que también te puede generar algo más estático, como por ejemplo un video. Un video, tú le das como las coordenadas y le dices, generame un video de la zona alrededor en este distancia o en este radio precisamente de la zona. Entonces, pues te genera un video dando como la circunferencia de toda la zona en la cual tú le diste la latitud y longitud. Así que te puede generar esta vista como interactiva o te puede directamente con la latitud y longitud generar un video que luego tú ya lo reproduces en tu web. Si esta API de Aerial View te interesa más, también puedes ver estos casos de prueba. Precisamente aquí te explican un poco cómo funciona esta API y su documentación. Aquí podemos ver que ya nos dicen cómo funcionaría esta API. Y fíjate que al final precisamente lo que te pide es que tú tienes que generar un video de esa latitud y longitud. Por ejemplo, aquí pues tengo que generar las llaves y demás. Pero fíjate que acá con una petición HTTP a la API de Google le dices, oye, yo quiero generar un video de esta dirección en específico. Luego igual puedes obtener ya el video generado porque va a tardar un rato en generarte el video. Pero una vez ya generado, pues tú simplemente ya tienes un video que lo puedes mostrar en tus aplicaciones. De por sí, aquí vemos un poco ese ejemplo. Este de por sí es un video. Y fíjate que lo que hace es generarte un video tridimensional acerca de la área que tú elegiste. Vemos también otro tipo de casos. Precisamente aquí cómo lo empiezan a usar en video. Acá vemos acá cómo lo usan precisamente para ya una zona más forestal, etc. Y esta otra que sigue siendo. Recuerda que esto no es interactivo, sino que es un video que básicamente está rotando y que tú lo generaste a partir de una locación, una latitud, longitud o un código postal. Entonces aquí nos dicen opciones de uso. Y es más, también nos dan algunos casos en donde ya está funcionando. Por ejemplo, vamos a ver este, que es una empresa que hace pues renta, básicamente. Aquí podemos ver que me están ofreciendo un lugar para renta. Entonces aquí sé cuándo voy a llegar, etc. Pero fíjate que acá hay un botón de Arial View. Y el Arial View al final lo que me genera es un video, o bueno, ya está el video, en donde me dice pues esta va a ser el área en la que te vas a hospedar o este es como las condiciones. Entonces estas son las, pues ahí está como la galería fotográfica, una galería normal. Pero fíjate que acá ya te muestran un video de el área. También hay otro ejemplo. Aquí también tenemos otro ejemplo, vamos a ver. Entonces aquí ya nos está cargando el sitio y vemos cómo utilizan como esta nueva API para pues visitar varios lugares como de forma diferente, ¿no? A través de un video. Entonces aquí, por ejemplo, me dicen las direcciones. Fíjate que este video que está acá sería el que genera esta API. Entonces sobre todo sirve, creo yo, de por sí las áreas son bastantes y los casos de uso son bastantes, pero creo que, por ejemplo, para turismo y cosas de ese tipo, es genial que dentro de la aplicación te muestre un video del área que vas a visitar. Y de nuevo, esto pues simplemente lo generas desde esta API en la documentación. Lo malo es que todavía solo está disponible para algunas zonas de Estados Unidos, ni siquiera para todos Estados Unidos, sino para algunas zonas, pero van a empezar a abrirlo y pues habilitarlo en todo el mundo. Entonces aquí nos mostraron un poco cómo es la API para, por ejemplo, generar una vista interactiva o también generar un video. Y esto me pareció súper interesante para empezarlo a ver como una de esas opciones para mostrar de forma más enriquecida pues estos lugares basados en latitud y longitud. Y listo, este fue mi resumen corto acerca de las novedades que vi acerca del producto de Google Maps en el Google Ioconet, que me pareció súper interesante, sobre todo esta nueva vista que vamos a poder ofrecerle a nuestros usuarios acerca de una latitud y longitud. Así que recuerda que también subí otros videos hablando de qué fue lo que yo vi en el Google Ioconet, sobre todo en el área de Google Maps, inteligencia artificial y el área de desarrollo web. Así que nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!